ahí está pues buenos amigos días de las sábanas yo soy su amigo Jairo Cortés y esto es para toda la bandita del grupo Grifolandia 420 para todos los suscriptores del youtube bandita hoy me tocó compras salí a las compras pero me encuentro a la banda aquí en Estrella la pomada controlando aquí estamos en la calle Géminis y avenida Nectuno bandita si quieren una frutita chingona aquí con el mosca para el mosca pues va bandita pues chino viva Grifolandia arriba la mota viva Grifolandia 420 y Jairo Cortés aquí estamos en youtube no nos olviden y suscribanse Jairo Cortés YouTube